Buenas noches, la orquesta sinfónica que honra en hacer su primer concierto en el año 2010. Y lo hace en momentos muy especiales por celebrarse el patronal como el tío con San Valentín. Que posiblemente sea interesante saber de que San Valentín el patronal del tío a partir de 1619, cuando aburrón un gran, un mega existo, que era el patronal del tío, las iglesias colapsaron, pero la gente devota sacó a procesión bastante y se dice que calmaba todos los ángulos que estaban superados. A partir de ese momento, San Valentín se patrocinó. Bien, por ello vamos a hacer un programa bastante alto. En primer lugar, vamos a presentar una obra que se llama La Danza de las Horas, que es un compositor italiano con fiel. Esta obra ha sido usada también para la ley. Tiene una coreografía muy especial, muy interesante. Esta obra la hacemos en la escena que fue de muchos años. La Danza de las Horas. 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 Gracias por ver el video.